Tengo aquí para recibir a otro amigo, amigo de la casa, y que vi que no paró. Fue una semana de intenso trabajo después del gran temporal. Y yo siempre digo, estos tipos territoriales, los que recorren los barrios, los que hablan con la gente, es la gente adecuada para contarte cómo fue, qué pasó, cómo está la situación hoy en día. ¿Cómo anda, Alfredo González? Bienvenido. Muy buenos días, Fela. Alfredo es Director General de Participación Social y Abordaje Territorial del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia. Alfredo, bueno, vamos desde el comienzo. ¿Cómo fue despertarte un domingo a las 5 de la mañana con semejante tormenta? La verdad que, bueno, uno se pone a ver, bueno, a hacer los llamados correspondientes a los familiares, y bueno, va viendo toda la parte afectiva. ¿Entró agua ahí en tu barrio o no? Sí, sí, totalmente. Te inundaste un poco. Totalmente. Ajá. Y vos que sos un hombre territorial, como yo siempre digo, ahí al toque ya me imagino, uh, en tal barrio, tal otro, tal otro, porque ya sabes los puntos que son complicados. Sí, bueno, pero esta situación fue algo inesperado, fue algo que colapsó, digamos, toda la capital y realmente no hubo barrio que no se haya inundado. Sí, fue en todos lados. Sí, fue en todos lados, ¿no? Aparte veíamos aquí en el centro, en una esquina el agua hasta tapaba el techo del auto y en la otra esquina nada. O sea, era como que... Claro, uno, te digo personalmente, cada uno empieza a ver su panorama con la familia, bueno, con la gente cercana, yo empecé a recorrer, digamos, lo que fue el barrio y después se pone a verificar los llamados, bueno, todas las urgencias. ¿Te lo quisieron ahí de entrada? Digo, porque lo vi que al ministro Galla, que al toque ya empezaron a organizarse, también vinieron las reuniones del comité de crisis, empezaron las acciones en territorio, digo, fue... Uno no está preparado, o sea, uno está preparado porque es su función, pero que te llegue así de sorpresa, es como que hay que acelerar todo también, imagino. Así es, yo te digo, mi situación fue salir a recorrer la zona que, bueno, que siempre más cercana, que siempre circulo y estoy con la gente. ¿Y por qué te contrastas? De todo, de todo, la verdad. Hay un gran trabajo, como bien decían hoy, de la municipalidad, el agua escurría, pero escurría lentamente, porque era el caudal, era impresionante, llovía demasiado. Casi 300 años, entra, es una barbaridad. Y bueno, empezamos a recorrer, a tratar los vecinos, tratando de sacar ramas por ahí en algunos lugares, tratando de obstruir, y la verdad que era desolador. ¿La gente estaba enojada? En un cierto modo te tocó ver que la gente estaba como enojada, porque viste que, claro, te fundan tus cosas, se te llenó la casa de agua, y es más fácil echarle la culpa a los políticos como que van a detener ellos la lluvia. Sí, yo pienso que en ese momento no daba tiempo para nada. La gente era muy solidaria, empezó a trabajar entre todos. Ahí dijiste la palabra clave, ¿no? Que es solidario que es el correntino. Así es. Es tremendamente solidario. Nadie, yo en ningún momento tuve ninguna escena de agresión, ni nada. La verdad que la gente... Pero vos es Carancho, pero sí, y los barrios. Sí, bueno, pero era un momento difícil. Yo te digo, cuando a mí me llamó el ministro, me llamó y me dijo que se activen todos, y le digo, yo estoy en la calle, estamos acá recorriendo el barrio. Y se armó el comité de crisis interno donde estaban todas las áreas, donde empezamos a recorrer diferentes, y es obvio que en ese momento había lugares que eran intransitables, no se podía recorrer. Y en estos casos, ¿por dónde se comienza, Alfredo? Porque son tantas las necesidades, tanto el problema, ¿por dónde arrancar? Es decir, bueno, vamos a encarar esto, después vemos lo otro. ¿Por dónde comenzaron? Y bueno, lo que ya tenemos, ya peinamos cana en esto, como decía Julio, nosotros hemos tenido diferentes situaciones que ya anteriormente se han dado de esta magnitud, en la cual, bueno, se habilitaron los centros evacuados, se fue llevando adelante el mecanismo para que nada falte en esos lugares, esa articulación que yo siempre digo con el municipio, con todas las áreas del gobierno, y bueno, organizaciones nubos ornamentales también que estuvieron. Y era complicado trabajar, digo, porque hubo barrios donde el agua no se viva, hubo que meterse al agua y palpar ahí, en primera persona. Estar ahí, y por ahí, bueno, tratar de llevarle un plato caliente, la gente muy solidaria, buscando dónde cocinar para también acercar comida, y bueno, un trabajo fuerte que realmente amerita todo tipo de ayuda en ese momento. Y ahí se nota, ¿no? Se nota quién es solidario, quién... Se nota la parte humana de todos, calculo. No falta nadie ahí en eso, la verdad que hay un gran trabajo, toda la sociedad, independientemente, como te decía, de su dolor, acompaña. Yo te digo, yo estuve con lo mío, y fue ese segundo de salir a tratar de colaborar con todo. ¿Has visto impotencia en algún momento? Y es algo que no se puede manejar, o sea, es algo que... El fuego, ya hemos tenido momentos con el fuego y con el agua, y son cuestiones que no se pueden, no se pueden. Y más, hemos sido castigados con todo, ¿no? Hemos tenido fuego. Así es, hemos tenido momentos muy difíciles. Ahora agua. ¿Y cómo fue el día después? Porque ahí también, viste, cuando la gente empieza a caer, lo que pasó, cuando la gente empieza a ver que se le fundió su heladera, su colchón, ahí viene otra etapa difícil. Claro, sí. Es un momento muy difícil, por eso te digo, cuando uno está en su situación, uno mira, digamos, su situación, su complejidad, digamos. Pero cuando uno va un poquito más allá, digamos, se encuentra con el verdadero problema, digamos, de base, donde realmente vos tenías mucha gente que la estaba pasando muy mal y que era un momento de extrema vulnerabilidad, porque mientras algunos te pedían, digamos, que querían que les solucione el tendido de la luz, otra gente estaba todavía tratando de sacar agua de la casa. Y entonces, ese mix, digamos, de que realmente, si vos le habilitabas la luz, podía morir mucha gente electrocutada. Era una situación complicada. A mí me pasó eso, no me inundé, pero cortaron la luz tempranísimo a las 6 de la mañana, hasta las 7 de la tarde, y claro, llega un momento, en tu casa es todo eléctrico. Yo decía, no, hay que tener paciencia, hay que tener... Yo mismo me decía, hay que tener paciencia, hay gente que la está pasando mal, y además es peligroso, es muy peligroso. Un cable cortado, un contacto con el agua, puede ser una tragedia, y no tuvimos esas tragedias, por suerte. Y un equipo humano que, sin precedentes, que la verdad que él, o sea, el día a día, yo te digo, todos estuvieron a la altura, yo te digo, la EPEC anduvo, por ahí a veces nos cuestionamos. ¿Hay zonas afectadas todavía? Sigue habiendo algunos lugares, pero en realidad, bueno, el día después, la verdad que nosotros con el Comité de Crisis, el Ministerio de Desarrollo Social, conjuntamente con... Bueno, con todas las áreas del gobierno, y con el trabajo municipal, se viene llevando adelante esta política. Bien. Esto también demanda de que, a futuro, uno empiece a ser más precavido, ¿no? Digo, en el sentido, no podés parar la lluvia, pero sí tener organizado el Comité de Crisis, tener un depósito, no sé, con mercaderías, colchones. El clima está castigando al mundo. Digo, ¿esto sirve también para definir políticas de acción a futuro? Sí, yo creo que la política de función en esto, nosotros tenemos un Comité de Crisis que es muy activo, muy solidario, la verdad que, o sea, uno se saca la investidura, ahí estamos todos. Esto fue muy sorpresivo, muy sorpresivo. Muy sorpresivo. No es algo que vos decías, el domingo va a tu ver, preparemos esto, pero no, no, fue sorpresivo. Fue sorpresivo y bueno, la gente... Digo, para que ya no vuelva a ser sorpresivo, a esa puntada, ¿no? Si están pensando en políticas de acción directa, decir, la próxima, y bueno, no vamos a evitar que la gente se inunde, pero vamos a estar mejor preparados. Totalmente. No quiere decir que hayan estado mal preparados. No, 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 por eso te digo, hay un Comité de Crisis que realmente siempre está a la altura. Lo que sí, digamos, que también, la cuestión, esta cuestión la vamos a seguir teniendo, obviamente, yo creo que hay un gran trabajo, ya se ven las máquinas trabajando, abriendo canales, abriendo, tratando de mejorar, digamos, pero cuando te cae de golpe algo así es algo inevitable. No, pero también tenemos que ayudar nosotros, y vuelvo a insistir con esto, ¿no? Cada vecino también podemos colaborar. ¿De qué manera? No tirando basura a los desagües. Simple. Limpian un desagüe y te sacan gato muerto, perro muerto, madera, chapa, bolsas de residuos. Digo, y nosotros somos los responsables de eso. Nosotros también podemos colaborar. ¿Verdad que es un mea culpa de todos? Totalmente. Nosotros tenemos localizados los lugares donde realmente siempre son los canales, siempre, y donde también hay familias, bueno, por necesidad que van y siempre van y arman su casa en esos lugares. Y bueno, son, nosotros ya lo tenemos censado, sabemos que cada vez que tenemos estos incidentes son las primeras que van a tener problemas. Y bueno, pero después de esto, como te digo, fue un trabajo fenomenal que incluyó todo, todas las áreas, incluso había gente también... Y no se detiene el trabajo. No se detiene. No se detiene. Mira, Alfredo, a mí me parecía interesante que, y agradezco tu tiempo hoy, que vengas, porque me parece interesante escuchar al que está todo el tiempo en el terreno. Bueno, ahora con esta tragedia, pero ustedes tienen un trabajo con cada vecino, con cada barrio, conocen mejor que nadie. Y está bueno que hayas venido hoy a contarme, apenas un poquito del inmenso trabajo que hicieron esta semana. No, el placer es mío, Ophelo, y también, digamos, el respeto que ha tenido la prensa también en toda esta situación que hemos llevado adelante. Y es difícil, cuando está todo politizado también. Claro, que es difícil entender, digamos, la situación y ser empático con lo que está pasando. Yo creo que eso eso es lo importante en esto. Esa es la palabra, empatía. Ojalá a muchos les entre la cabecita. Alfredo, lindo tenerte por aquí. Muchas gracias. Sos un amigo de la casa, así que, bueno, las puertas del programa siempre abiertas. Gracias. Bueno, el placer es mío y, bueno, saluda a toda la audiencia. La verdad que muchos me dicen pasarle mi saludo a Ophelo. Gracias. Así que, gracias. Estamos viejos. Estamos viejos. Garantos conocidos también. Gracias, Alfredo. Y aprovecho que vino Alfredo para mandarle un saludo muy, pero muy especial a Lidia. Lidia Flores. Pobrecita, está muy viejita. Como la quiero. Estuvo media pachucha, estuvo internada, así que le mando un beso grande a Lidia que me coordina las notas del Ministerio de Seguridad Social. Un fuerte abrazo para ella. Amiga de muchos años.